El fin que cerca está afrontaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví en la intensidad y no encontré jamás fronteras Si bien todo ya fue a mi manera Y más tuve un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si va con otro cualquiera Y así he de seguir a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Y ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé Y todo fue, puedo decir a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Y ahora sé que todo fue y tú viviste a tu manera Y ahora sé que todo fue, tal vez gané o 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 tal Gracias.